Viajeros, muchísimas gracias por estar aquí, por no perderte ninguna cápsula en donde hemos platicado con Laura Barragán, gerente general del Parque de Aventura Barrancas del Cobre, a quien le doy muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, mi querida amiga Laura. Igualmente para ti. Un beso hasta allá, en verdad, y bueno, en pro del turismo, cuidemos al viajero, cuidemos el planeta, y bueno, todos por México, porque si viajamos por México, ayudamos al turismo, ¿verdad Laura? Así es, los invitamos ampliamente a venir a vivir nuestra experiencia de la aventura, pero por supuesto también nuestra experiencia de la responsabilidad, de la salud en este nuevo, en esta nueva etapa, en este nuevo momento en el que nos toca vivir, y estamos aquí a la espera de ustedes y de todos nuestros visitantes internacionales también. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de Barrancas del Cobre, agradecemos infinitamente tu tiempo, Laura, todo tu equipo de allá del parque, les mandamos abrazos, y que bueno, juntos trabajemos para poder ir recuperando un poquito de lo que se ha perdido por esta pandemia. Muchísimas gracias, mi querida Laura, te mando otro beso, y por último, ¿con qué podemos hacer este bello viaje al norte de México? Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos, y sin duda, con parte de nuestros socios, de las personas que más nos apoyan, nos ayudan en las cuestiones de difusión, son todos nuestros socios turoperadores, entre los cuales Barrancas del Cobre Premium, siempre ha tenido, pues nos ha ayudado mucho con los temas de promoción, estamos aquí esperándoles, con todos nuestros destinos, con todos nuestros socios en sitio, hoteleros, 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 toda la industria turística, esperándolos a todos ustedes con los brazos abiertos. Claro que sí, allá te veo, Laura, próximamente iré para allá. Hasta pronto, mi querida Julia. Hasta luego.